Imagínate la siguiente noticia. Un joven de 24 años, mexicano, que había viajado a Filipinas para realizar sus estudios, viene a México para graduarse, pero lamentablemente la embarcación en la que viene tiene un naufragio y por este naufragio es asesinado en Japón. Se trata de San Felipe de Jesús, un joven de 24 años que había ido a estudiar a Filipinas y que estaba esperando ya la ordenación sacerdotal. Con gran alegría escribió a sus familiares que ya venía a México para recibirla. Lamentablemente la barca en la que venía tuvo un naufragio que la obligó a llegar a Japón donde el emperador Taiko Sama había decretado una persecución contra todo aquel que hablara de Jesucristo porque algunos japoneses estaban ya convirtiendo. Les había advertido ya a los frailes franciscanos y jesuitas que no lo hicieran y ellos desafiando continuaron predicando en secreto hasta que lamentablemente los pudieron atrapar. Cuando el emperador supo que Felipe de Jesús era también un religioso, un cristiano, un católico, pero que no había llegado a Japón a evangelizar sino simplemente por parte de un naufragio le permitió que saliera. Felipe entonces tuvo una disyuntiva y se puso seguramente a pensar qué servirá más para el reino de Dios. Miles de misas, miles de predicaciones o el testimonio de dar mi vida en la cruz anunciando que Cristo está vivo, que Cristo está en medio de nosotros y que debe de ser conocido. Felipe decidió aceptar el martirio juntamente con sus compañeros y de esta manera murió martirizado, crucificado en Japón. Se unió a 14 cristianos japoneses que se habían convertido a tres niños, a tres jesuitas y a seis sacerdotes franciscanos que murieron por llevar el evangelio a aquellas tierras que posteriormente lo acogieron especialmente por el testimonio de estos hombres. Te recuerdo de hecho que la palabra mártir en griego significa testigo, pero algo muy interesante es que entre todos los que murieron en aquel 5 de febrero de 1597, la primera sangre que se derramó fue la de San Felipe de Jesús. Nos dice nuestra fe que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Por eso ahora a estos mártires y particularmente a San Felipe de Jesús le pedimos que en este viaje de el Papa Francisco intercerran ante Dios para que le dé las palabras sabias, la inteligencia oportuna y abierta para predicar como lo hizo San Felipe de Jesús con su testimonio, con su palabra y por supuesto iluminado por el Espíritu Santo. Papa Francisco te deseamos un buen viaje.